Si me giro del revés, al oráculo me ofrezco mi vida Si me permite hacer una consulta espiritual El justo medio caer, arroja una luz de verdad Ojitas de laber, mi mano, mi fuente, mi sol Es un poder, usarlo, ven, puedes entrar Es un poder, belleza, virtud debajo de la piel